La Gobernación de Caldas entregó 1.430 millones en dotación para los 32 cuerpos de bomberos del Departamento de Caldas, entre ellos para el municipio de La Dorada. Veamos en el siguiente informe cuáles fueron los implementos que se les entregaron a los bomberos del departamento. Con el fin de fortalecer los cuerpos de bomberos de Caldas con equipos de protección, seguridad y respiración autónoma, el Gobierno Departamental, a través de las Secretarías de Gobierno y de Medio Ambiente, invirtió 1.400 millones de pesos en elementos de autocontenido, trajes encapsulados y compresores eléctricos que beneficiarán a los 32 cuerpos de bomberos del departamento, es decir, a más de 1.100 hombres en Caldas. Básicamente estos 1.430 millones de pesos los damos mi querido director nacional y mi querido capitán con mucho cariño y nos comprometemos a que cada año vayamos colocando un granito de arena en un ejercicio tan importante como el que ustedes realizan. Estos equipos son elementos de última tecnología, que cumplen con la norma internacional y que tienen tecnología de punta con el propósito de garantizar la acción segura de todos nuestros bomberos. Me contaba el director aquí tras Bambalinas, que inclusive los cascos que tenemos allá a mano derecha para nosotros son inclusive cascos europeos de última tecnología. Con la entrega de estos elementos Caldas continúa posicionándose como referente en la atención de emergencias a nivel nacional e internacional. El director nacional de bomberos de Colombia, capitán Charles Wilber Benavides Castillo, acompañó la entrega de estas dotaciones y expresó lo siguiente. Hoy estamos fortaleciendo a quienes salvan vidas, a quienes protegen bienes, a quienes protegen el ambiente. Y decirles que esta es la primera entrega que hacemos este año, gobernador, y seguramente vamos a hacer segunda y tercera entrega, por supuesto en su compañía y en compañía del capitán Mejia y de los bomberos del departamento, porque es un compromiso, porque es nuestra misión, porque es nuestro trabajo. Y por supuesto, de esta manera agradecerles a todos los hombres y mujeres, 950 que hay en el departamento de Caldas, por lo que hacen día a día por los colombianos en situaciones difíciles y complejas como las que vive hoy en nuestro país. Ellos sacan lo mejor que tienen para servir y eso tenemos que agradecerlo, reconocerlo y fortalecerlo. Si nuestros municipios tienen cuerpos de bomberos voluntarios u oficiales, lo importante es que cuando se requiera de ellos, estén ahí para que de manera eficiente presten el servicio. Caldas lo ha demostrado, tanto en el tema voluntario como en el tema oficial, yo creo que eso ha funcionado acá y creería que debemos mantener donde hay voluntarios, voluntarios, donde hay oficiales, oficiales, para que se garantice todos los días la prestación del servicio sin mirar qué tipo de cuerpo de bomberos es. Por su parte, el capitán Oscar Fernando Mejía, delegado departamental de bomberos, señaló que Caldas es el único departamento del país en el cual todos los cuerpos de bomberos cuentan con una dotación de esta importancia en los 27 municipios de la región. Estamos satisfechos, más que satisfechos, los 32 cuerpos de bomberos de Caldas a recibir esos 1.430 millones de pedos representados en equipos de respiración autónoma, equipos para atención de emergencias con materiales peligrosos, equipos de autocontenido. Todo esto hace que cada día la comunidad caldense se sienta más protegida por nuestros bomberos caldenses. Gracias al doctor Luis Carlos Velázquez, gracias a todo ese equipo de trabajo por fortalecer nuestras instituciones para que esto redunde en la prevención y atención de desastres de toda la comunidad del departamento. Los trajes de materiales peligrosos son trajes encapsulados que son muy costosos. Los trajes de estos tienen un costo aproximado de 10, 12 millones de pesos y es muy difícil que todos los bomberos del país lo tengan. En este caso los 32 cuerpos de bomberos quedamos dotados con estos equipos para poder intervenir en los momentos de que haya un derrame de sustancias tóxicas y materiales peligrosos. Y así hace de ver Caldas de que es un pionero a nivel nacional en que fortalece a estos bomberos y en darle lo necesario para poder responder.